La comunidad de Miguel Silbenario de Rosales es el lugar de Michoacán con más producción de zarzamora injertada y de primera calidad que se exporta a los Estados Unidos. El 80% del fruto se envía a la Unión Americana. Lo malo para los productores es que es a través de intermediarios, es decir, ellos la venden a bajo precio y son otros quienes reciben la ganancia en dólares. La temporada inicia en octubre de cada año y concluye antes de las lluvias. La caja la llevan a vender hasta 25 pesos, pero al inicio del ciclo el valor es de 130 pesos. Actualmente la caja se vende en 50 pesos por lo regular. Pues ahorita el precio se cayó, pero ahorita más o menos anda ya levantándose, anda 45, 50 pesos la caja. ¿Qué se cayó? Vamos a decir, se bajó el precio, siempre afecta mucho las nevadas en Estados Unidos. Si en Estados Unidos no hay comercio, realmente las alas en México no valen. ¿Ustedes exportan para allá? Exportamos a Estados Unidos. ¿La mitad, la más de la mitad entonces se va para Estados Unidos? La mayoría, casi toda se va para Estados Unidos. En México casi no se queda un 10%. Bueno, aún así es muy bajo, ¿no? El precio de la caja como la venden. Sí, es muy bajo. O sea que a veces, días pasados ganaba 25 pesos la caja de... Varios de los integrantes de la Organización de Campesinos de Zarzamora dicen que intentaron exportar por su cuenta, pero se cansaron de los trámites y las gestiones, por lo cual prefieren venderla a intermediarios. En este giro se tienen sembradas unas 400 hectáreas de zarzamora. Yo creo que sí debe haber unas 300 o 400 hectáreas. Unas 300 o 400 hectáreas aquí en el área de Rosales. ¿Y productores? También son bastantes. Con las zarzamoras se elaboran distintos productos como tamales, mermeladas, licor y se comercializa en el mercado local. Esto es mermelada de zarzamora y tamales. Y aquí son tamales. Y entonces ya se vino, nosotros traemos vino, entonces ya se vino. Y paletas de zarzamora y agua de zarzamora. ¿Las hacen aquí? Sí. Sí, las fabrican uno mismo. ¿Yogur? Yogur también. Todos tenemos. ¿Y esto dónde se vende? ¿Aquí o también se manda a Estados Unidos? O sea, aquí nada más, el día de hoy es que se vende aquí. ¿A Estados Unidos mandan el producto? El puro producto nada más, sí. Lamentan que en ocasiones la caja de zarzamora tenga el precio de sólo 25 pesos. Aún así, dicen, ellos prefieren cultivarla y no exportar. Cerca del 80% de la zarzamora que se produce en el municipio de Ario de Rosales se va a los Estados Unidos. Sin embargo, los productores no ven los dólares que esto significa porque es a través de intermediarios. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión.